En el uso de la palabra el diputado Jorge Sarguini. Ha sido complicado explicar a mí por qué he tenido que cambiar el sentido del voto. Y lo he hecho por la forma en que ustedes han planteado la votación. He sido sorprendido en mi buena fe, como creo que han sido sorprendidos en su buena fe muchísimos diputados. Inclusive entendí, y en esto me disculpo por haber entendido mal, que la votación en principio era solamente en general. Porque lo que ha dicho el diputado Pastori es absolutamente cierto y real. Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento, con absoluto consenso, sin debate particularmente por ninguna de las cosas que planteaban sobre la hora, minutos antes de votar, lo cambien, agreguen, porque alguien del oficialismo ha pedido que agreguen, y no den lugar ni siquiera al análisis del mismo. Además, le quiero decir, se lo habrá escrito y se lo habrá comunicado telefónicamente el diputado Heller, le creo, porque sé que es un hombre que se mueve con la verdad, al diputado Pastori. Nosotros somos un bloque que no hemos sido comunicados, no hemos sido consultados, nadie nos dijo que iba a haber modificaciones, y eso es una falta de respeto que no podemos permitir. ¿Tienen conciencia ustedes de lo que están haciendo? ¿Tienen conciencia de que después de horas de debate y de haber planteado un proyecto en el que había absolutamente consenso y que nadie discute en su cuestión general, cuando estamos al límite de votar, le introducen una modificación y además ustedes eligen a quién se lo comunican y a quién no se lo comunican? Nosotros que somos de palo, estamos representando a alguien, somos diputados que representamos a un sector de la sociedad y debemos ser consultados. Podemos ponernos de acuerdo o no, pero de ninguna manera pueden hacer lo que hicieron. Yo no sé si tienen conciencia de lo que están haciendo, y lo están haciendo inclusive con proyectos que tienen conciencia, que tienen, perdón, consenso. ¿Cómo pueden haber incorporado de esta manera, sobre el final, minutos antes de la votación, una modificación, no habernos consultado y haber sometido a votación el proyecto en general y en particular, sabiendo que había una controversia y sabiendo que habían incluido una modificación sobre la hora en uno de los artículos? Por favor, presidente, reflexionen. Yo no sé cómo decirles que estamos en una situación que si algo necesita es fortalecimiento institucional. Y hoy, hoy que todos estamos avergonzados por cosas que pasan, hoy que estamos más obligados que nunca a dar señales concretas de que los que trabajamos, trabajamos en serio, que tenemos voluntad de fortalecer las instituciones, que tenemos voluntad de lo que salga de estas sesiones que tienen, la dificultad que tiene una sesión con estas características propias de la pandemia, pero que hemos defendido a rajatabla, por lo menos lo de nuestro bloque. ¿Cómo podemos ser llevados por delante de esta manera? Por favor, reflexionen. Por favor, actúen correctamente. Por favor, respeten las instituciones. Por favor, hagan las cosas bien. Esto que han hecho es un bochorno. ¿Cómo pueden incorporar una modificación de esta manera sobre el final minutos antes de la votación y llevarnos puestos con una votación en general y en particular? Está entendido, está entendido. Señor Presidente, ¿qué ha sido hecho? Por eso modificamos nuestro voto. Está en uso de la palabra, diputado Sarguini, le pido silencio. Estoy planteando que están haciendo realmente un manejo del debate parlamentario que no merece ser hecho en momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tanto problema para el país, en momentos donde en realidad, si algo tendríamos que demostrar, es una estatura que quiero decírselo, señor Presidente. Su conducción de la Cámara y su bloque hoy, en esta votación, de ninguna manera lo han demostrado. Y lo repudiamos con toda fuerza. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Sarguini.